Muy buenas a todos Continuando con el anterior tutorial de colocar las miniaturas en video Al desembolador de Playstation 1 Ahora le tenemos que colocar nuevas imágenes Como se muestran Así que iniciamos Lo primero que hay que hacer es configurar las ubicaciones de los archivos Si te vas a configuración Y vas a la opción Y luego te vas a la opción que diga Cambio de directorios de Foul Y listo Anteriormente en el video que había hecho para colocar los videos Era aquí Esta ubicación es donde se colocan los videos de previo De cada juego Y ahora lo que necesitamos es Acá Cambiar estos directorios Ya que por defecto lo ponen en la unidad E Así que lo que he hecho acá Es cambiar a la unidad F Tal y como está Para no estar cambiando uno por uno Lo único que tienes que hacer es Entrar a cualquiera de ellos Al primero Y luego apretar el botón YY Así hasta que encuentres las particiones Ahí está Encuentras las particiones Buscas Busca donde está La carpeta donde se encuentran Las miniaturas y todo lo que es media La carpeta media del propio emulador En este caso yo lo tengo en la partición F Vamos a buscar En la sección de emuladores Y acá busco el emulador en el que estoy Estoy en el emulador 23 Y aquí es donde tengo que buscar la carpeta media Y ahí está Entro ahí Y ahí se encuentran todas las carpetas media De todas las imágenes que van acá En todas estas imágenes Se encuentran dentro de la carpeta media Que viene en el emulador Y estas son ahí Una vez que entro a media Y están las carpetas ahí Solamente debo apretar Start Automáticamente me dice Si quiero cambiar todos los demás directorios A esa misma ubicación Dale que sí Para que no tengas que estar configurado uno por uno Si no le das sí Yes Automáticamente sí Otra vez Y listo Y automáticamente se han configurado todas Independientemente en cada una Esta carpeta media Esta es la carpeta de manuales Esta es la carpeta de los juegos Y otra es la BGM de los mapas O sea, cada uno se ha configurado En la nueva ubicación correcta Que está dentro del emulador Bien, en la carpeta donde vamos a colocar las imágenes Vamos a buscar en la carpeta del emulador de Playstation En el caso de yo tengo el 23 Estamos allí Vamos a buscar una carpeta que diga media Ahí está, la carpeta media Ahí hay una primera carpeta que dice Artwork Y aquí en esas carpetas es donde se coloca lo que se necesita Ahorita lo que más necesitamos es la carpeta Action Y la carpeta Box Front Esta de acá En la carpeta Action vas a colocar una imagen de la portada del juego O sea, el menú principal del juego donde se vea el título Y en el Back Front es prácticamente lo que es la tapa del disco Dentro de esta vamos a colocar las imágenes en formato PNG Tal y como está allí Con el nombre exacto del archivo ROM Tal y como lo tienes en tu carpeta de juegos En este caso yo lo tengo así Resident Evil 3 Spanish Y con el formato PNG que siempre debe estar en ese formato En esta imagen de aquí es la imagen de la tapa del disco La tapa del disco del juego Y en la carpeta Action también tengo otro igual con el mismo nombre Y también en PNG Que viene a ser la imagen del menú principal del juego Incluso le puedo dar aquí y esa es la foto que he puesto Bueno, he puesto el Resident Evil 3, el remake para que se vea más bacán Pero ya es cuestión de que imagen quiero ponerle Pero esa es la que le he puesto ahí Solamente esas dos carpetas es la que más vamos a utilizar Action y Box Front También recordar que en el video anterior Ya habíamos hecho el video que era para este emulador Que se ponía en la misma carpeta media Y había una carpeta que dice Movis Y dentro de ahí es donde se colocan los videos Con el formato XMB El video anterior que yo hice para crear estos videos Ahí está la forma de cómo convertir los videos en ese formato necesario para este Recordar que este método también funciona para los demás emuladores Que son de la misma interfaz de MadMath Como este de aquí que es la de Super Nintendo Que vas al menú de juego y puedes ver que también hay espacios para colocarle Igual que en el emulador de Playstation Como son del mismo creador son de la misma interfaz Y también tienes que configurar las carpetas Igual que la anterior O sea, la primera opción Configuración es la primera opción Cambio de file de las carpetas Y aquí es donde tienes que buscar Set media directorios Que es el penúltimo Y aquí es donde está la parte de arriba El primero es donde tienes que darle Y como está en E La carpeta E que normalmente no debes tocarla A menos que no tengas espacio Lo seleccionamos Y El botón Y hasta que llegues a las particiones Y buscas la ubicación De donde está el emulador En este caso como es el emulador de Super Nintendo Busco emuladores El emulador de Super Nintendo se llama SNES 9Xbox Ahí está Y busco la carpeta media Entro ahí Y aquí es donde deben estar creadas las carpetas Y luego carpetar Start En este caso En este emulador no tiene las carpetas Vamos a ver si la crea Vamos a Start Ponemos Sí Y automáticamente colocarle también A las otras carpetas igual También ponemos Sí Y listo Ya está configurada para que estén todas las carpetas ahí Solo nos toca salir Aquí está por ejemplo La carpeta de video Y aquí es donde tienes que colocar los videos A la hora de que hemos configurado automáticamente Ahí es donde lo ha colocado automáticamente en F Y dentro de la carpeta del emulador No debería estar ahí Porque se va a mezclar con todas Por lo tanto Esa carpeta de video Debemos cambiarla Así que Yo creo Es mejor Vamos a ver Buscamos otra vez El emulador Entramos allí Y buscamos la carpeta media Ahora ya Ahora ya se crearon las carpetas No lo tenía Como ya la voy a configurar automáticamente Entonces buscamos la carpeta Movies Y ahí apretamos Start Y listo Ahora sí ya está creada donde debería estar En F Dentro del emulador En la carpeta media Y de carpeta videos Luego de eso Solamente toca salir de ahí Y colocarle ya Todo lo demás Tal y como lo estamos haciendo Aunque prácticamente para Super Nintendo Si es algo engorroso Ya que hay miles Y miles de juegos De Super Nintendo Así que ponerle a cada uno Va a ser una total molestia Así que Ya es cosa de uno Bueno Y aquí ya tengo Ya los archivos listos Que necesito El lado derecho Lo tengo en un CD Lo grabé en un CD En este ejemplo Y lo voy a transferir A la unidad F Mediante UNLICH Ya que desde UNLICH Lo voy a trabajar Así es lo que vamos a hacer En el lado izquierdo No En el lado derecho Presionamos Como vamos a seleccionar todo Presionamos el botón negro Y automáticamente Se sombrea Se sombrea Todos los archivos Botón negro Para seleccionar Todos los archivos Luego botón blanco Y seleccionamos La opción copiar Y ponemos aceptar Y se pasará De un lado Al otro Listo Ahí está Presionamos A Y listo Ya se encuentra En este lado Que es la unidad Unidad F Si me equivoco La puse Vamos a ver Si es la unidad F Y desde aquí mismo Desde UNLICH Lo vamos a trabajar Vamos a cambiarle de nombre Y pasarlos a sus carpetas Correspondientes Bueno Ahora Vamos a trabajar Desde el lado izquierdo Para poder ampliar esto Presionamos el stick Que viene a ser La palanca derecha La presionamos Y eso hará que El lado que yo estoy usando Se expanda Para poder trabajar Desde este lado Nada más Mientras Por ejemplo Acá tengo Todo lo necesario Voy a trabajar Con un Silent Hill 1 Acá tengo la portada Del disco Lo siguiente Lo siguiente es una Portada de Resident Evil 2 Otro tengo La portada del disco De Resident Evil 3 Tengo acá Una portada Para el menú De Resident Evil 2 Le puse la de Remake Para que se vea más bacán Tenemos acá Uy Se salió Para Silent Hill También una parte Y el video de Silent Hill También Ahí está Para el caso de Silent Hill Lo tengo de esta manera escrito Simplemente Silent Hill Y el video también lo tengo así Silent Hill No importan las mayúsculas Minúsculas Vamos a pasarlo Así como está Ya que es igual Al que tengo en el archivo Es el mismo nombre que tiene Vamos a pasarlo A la carpeta de Mobius Tal y como en el video anterior Habíamos hecho que Dentro de la carpeta Del emulador De Playstation Hay una carpeta Que se llama Media En esta carpeta media Están todas las carpetas Donde se deben colocar los videos En este caso yo Había indicado que Vídeos Se voy a poner en esta carpeta Que dice Mobius Y ahí es donde está Ahí se puede ver que hay Un video de Resident Hill 2 Y Resident Hill 3 Aquí es donde vamos ahora Para trasladar la de Silent Hill Así que Vamos a pasar En este caso Como solamente es moverlo No hay que copiarlo Si no moverlo Lo tenemos que ocupar No es fácil de otro lado Ponemos que sí Y automáticamente Ya no está aquí Pero está al otro lado Así que vamos a comenzar Con Comenzaremos con el Box Front Como ya trasladé La del video de Silent Hill Acá vamos a poner El Box Front De Silent Hill Así que vamos a buscar Cual viene a ser La tapa Esta Esta es la que viene a ser La portada del disco Frontal De Silent Hill Entonces aquí Ese archivo Debemos ponerle El mismo nombre Que tiene el juego En el modo archivo Así que ponemos El botón A Y ponemos Renombrar Y aquí Debemos apretar El gatillo izquierdo Para que Lleguemos hasta donde está El nombre Y con el botón azul Borramos Y ahí le vamos a poner El nombre Una vez le hayamos puesto El nombre Tal y como está En el archivo Dentro del juego Podemos estar Y listo Ya lo tenemos ahí Le damos A Y ahí está Ahora simplemente Hay que pasarla Al otro lado Con la opción De mover Entonces acá Podemos mover Podemos aceptar Y listo Automáticamente Ya se movió Al otro lado Ahora Nos vamos a la siguiente opción Que es Action Que viene a ser acá Colocarse La imagen Del menú principal Del juego En este caso Yo le voy a poner Esta imagen No necesariamente Ponerle El menú principal Puedes poner el que deseas Y en este caso Voy a ponerle Como action Esta imagen Así que Tiene que ser El mismo proceso De colocarle El nombre del juego Ok Ahí está Ya está hecho Le ponemos Start Y ahora Hacemos el mismo proceso De pasarlo Al otro lado Listo Ya está Vamos a hacer La prueba Ahora Listo Ya estamos acá En el emulador Ahí se ven Los espacios vacíos Ya que No tengo todavía La de Rockman 6 Pero abajo Está Selejido Hacemos la prueba Si funciona Bajamos Y ahí está Se puede ver Que ya está el video Acá está La imagen de action Que viene a ser Una parte del juego Sería el menú principal Para que salga El título de juego Lo que quieras Y acá Vuelto va El cover Del disco Y así es como Se estaría viendo Algo también Muy importante Que me había olvidado Mencionar Es que Hay que evitar Que las imágenes PNG Sean muy pesadas En este caso A mí me he bajado A esta imagen Que está casi 2 MB Está muy pesada Y esto puede hacer Que a veces El emulador de Play 1 A la hora de cargar Las imágenes Se cuelgue todo A veces Y a veces No Vamos a hacer la prueba Con este Ya que me olvidé De evitar esto Y este era para dar haciendo Vamos a probar Si funciona Y si Y si se traba Voy a tener que sacarla Y cambiarla por otra Que pese menos Así como el que está aquí arriba Que pesa solamente 311 KB El otro pesa 1900 Casi 2 MB Demasiado Creo que es por la resolución En la que está Que es muy grande Muy alta No necesita tener Una resolución tan grande Ya que solamente son miniaturas No va a ocupar toda la pantalla Bueno Ya estamos aquí En el emulador Haciendo la prueba Ahí está Crátula del disco Portada del juego Y el video de acción Y para la prueba Y para la prueba del Resident Evil 2 Ahí está Se demora un poquito En cargar Se demora un poco Cambio Y se demora en aparecer Creo que es por eso Que es muy pesada Esta imagen Pero ahí está Esta es la carpeta Movist Esta es la carpeta Action Y esta es en la carpeta Boxfront Recordar que este mismo método También funciona Para los otros emuladores Que tienen la misma interfaz Pueden utilizar El mismo método Que se acaba de utilizar Para este Para los otros emuladores También Eso sería todo por ahora Déjame tu like Comenta Y siga para más videos Que si no seas malo Que sea un tantito Déjame y anda Si no seas malo Anda Si